hola hola crimen amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y antes de comenzar solo les voy a pedir dos favores el primero es que dejen su like en este vídeo si lo dejan voy a estar muy feliz y lo segundo es que se suscriban y que activan la campanita de notificaciones ahora sí vamos con el vídeo bueno bueno crimen amigos ahora sí les voy a enseñar estos premios que me han gustado muchísimo chicos y la extensión que esto es un posible evento así que no aseguró nada chicos pero este evento ya había salido en el 2016 2017 2018 y ahora puede ser que sea de 2019 así que vamos a ver el primer primer chicos el primero sería este que tiene que también este trofeo tan bonito de color azul chicos que como él dice el 2019 así que esto puede ser un premio de 2019 nada chicos y me ha gustado muchísimo por favor coméntenme si les gusta estos trofeos vamos con el segundo trofeo chicos el segundo es este hay lo siento chicos este trofeo de color oro chicos que está muy bonito y también dice 2019 como ven dice rdc que si vieron mi vídeo anterior también eso es algo que eso es un evento que puede ser que vuelva a roblo chicos así que bueno vamos con el próximo chicos el próximo sería este trofeo de color bronce que me ha gustado muchísimo también chicos está muy pero que muy bonito y me ha encantado también dice 2019 ahora sí vamos con el próximo chicos el próximo sería este trofeo color plata que también me ha encantado chicos y como ven también dice 2019 chicos así que quiero que me comenten cuál de todos es su favorito y esto también puede ser que sólo salga para los creadores de juego pero también puede ser que salga para todo el mundo así que vamos a vamos a ver si sale para todo el mundo chicos y si sale la vida señala conseguirlo ahora sí bueno chicos y como ven aquí ya esto ha salido aquí en catálogo chicos y aquí como él dice fdc que esto es del vídeo antes chicos pero miren los trofeos ahí y están muy bonitos chicos me han encantado todos y como ven ya han salido así que chicos esto está casi seguro que puede ser un evento así que pendiente a este canal chicos muy pendiente a este canal miren es que están tan bonitos estos trofeos me han gustado muchísimo bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado adiós hasta la próxima chicos